Santiago Preciado Gallego, secretario encargado de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Descentralizar la oferta de la Secretaría de Inclusión es una de las tareas más importantes que tenemos en este momento. Los centros integrados de familia dan oferta en las 21 comunas de la ciudad a todas las personas, a todas las familias y a cualquier ciudadano que requiera atención de cualquiera de los programas de la Alcaldía de Medellín integralmente. Sin embargo, sabemos que la densidad de la ciudad a veces no permite que una persona se desplace dentro de su comuna hacia un centro integrado de familia. Es por eso que como lo hicimos en la minorista, ahora estamos a puertas de inaugurar un centro integrado de familia itinerante en la Universidad de Antioquia. Pues allí una población flotante de más o menos 50 mil personas constantemente están requiriendo apoyo psicosocial, apoyo económico, apoyo alimentario, apoyo de cualquiera de las ofertas de la Alcaldía de Medellín para ellos o sus familias. Entonces allí los estudiantes van a encontrar durante algunos días a la semana toda la oferta de la Alcaldía de Medellín para complementar los servicios que ya la Universidad de Antioquia les brinda a través de Bienestar Universitario. Queremos conocer dónde más podemos activar esa estrategia de centros integrados de familia itinerantes para llevarle la oferta a los ciudadanos donde más la necesitan. ¡Gracias!